57 inmigrantes han sido rescatados este viernes en el mar Mediterráneo. Un buque español los trajo a primera hora de la mañana al puerto de Almería, donde fueron recibidos por trabajadores de la Cruz Roja. Entre los inmigrantes había 10 mujeres y 3 niños. Una persona falleció tras el rescate y antes de llegar al puerto español. El jueves otros 12 inmigrantes murieron cuando trataban de alcanzar las costas españolas. Los servicios de rescate localizaron la embarcación tras dos días de búsqueda con 33 personas a bordo e informaron de la muerte del resto de pasajeros. España se ha convertido en la primera puerta de entrada de los inmigrantes ilegales en Europa por delante de Grecia e Italia. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va de año han llegado unas 55.000 personas por mar y 744 han muerto en la travesía.